Era requerido por las autoridades regionales, desde su designación como director de la Autoridad Nacional para la Reconstrucción con Cambios. Edgar Quisper Remón visitó Trujillo para sostener una mesa de trabajo donde se estableció el plan y cronograma para la implementación de proyectos. Asimismo, hemos revisado las intervenciones que van a realizar los distintos sectores en el 2018. Tenemos, esta es la primera reunión de planificación de lo que vendría a ser la programación. Entre los principales acuerdos destacan la construcción de colegios, vías de comunicación y proyectos de saneamiento, aunque recién estos trabajos se iniciarían el próximo año. Vamos a tener 131 colegios intervenidos, concluidos. Vamos a tener 10 pistas y veredas concluidos a cargo del gobierno regional. Se van a intervenir en caminos vecinales. Vamos a tener 36 proyectos de saneamiento concluidos. La edificación de viviendas para las familias damnificadas por los embates del Niño Costero también fue considerada. El funcionario precisó que para marzo de 2018 se contarían con 1.041 casas concluidas. A marzo de 2018 cerca de 1.041 viviendas definitivas concluidas de un universo de 2.500, o sea, eso quiere decir 2.346, eso quiere decir que casi el 50% estaría a marzo. Quispe sostuvo que si bien se cuenta con una partida de 600 millones de soles para estas gestiones, esta podría variar según el número de proyectos que se vayan integrando. Aclaró que estas acciones se desarrollarán a corto, mediano y largo plazo. Digamos, 600 millones que tenemos programados, seguro, repito, en los próximos días, semanas vamos a hacer los ajustes correspondientes. Si hay algo que no se ha incorporado, incorporar, ¿no? Es importante que tanto en los sectores como en el gobierno regional y en el gobierno local, en la tarde tenemos reunión de trabajo con los gobiernos locales, también, también nos dediquemos a hacer expedientes técnicos en 2018. Junto con las autoridades liberteñas, se comprometió a sostener una nueva cita en 20 días, donde daría a conocer el plan final de intervenciones de reconstrucción con cambios para la región.